Rellena, Chele, Reina del Cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya, ruega al Señor por nosotros, aleluya, gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre y la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Bendigamos al Señor.